Jo, 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 squinkle baboso, esta navidad no te traje nada No te preocupes, yo me lo consigo solo, mendigo barbón baboso Escucha que esta vez les traje su aguinaldo a todos y dice Bajo las expectativas de raperos tan pequeños ellos Echando chispitas yo un incendio con mi leño estoy viviendo relajado Prendiendo un porro en la acera, puse la estrella en mi árbol y tú solo las esferas Me saco la escarcha, me saco la garcha Ustedes estaban ponchados, yo soy el que gata es parcha Estoy prendido en fuego, Stephen Curry en los play-offs Hay quien que me diga dónde está el botón de off Ya él al lado mío, haciendo cough, cough Le doy flow a este chanteo, la pauta la maneja John Pásame la vela que es su ruta, hijo de puta, se la marco Papá Noel está de malas porque ya le hundimos el barco De botana están ustedes mientras me como una chip Le hundimos el submarino a cinco en mi battleship He sido un niño bueno, díganme que me gané Que medio mundo me odié y que otros más me hateen Quiero comerme al mundo, fumen puro de campeche Artistas de galletas remojados en mi leche Que alguien se los diga, estamos a fuego, estamos a fuego Perdieron por default y eso que no empieza el juego Bienvenidos al pool party, bienvenido al chapuzón Hacemos un trisón y yo sigo la frisón Prendo mi chimenea, daño la capa de ozón No sé si ese es que humo sea mi porro, son tus bones De lejitos ya lo saben, ya lo saben quiénes somos Los que van por los trofeos y se sientan en el trono En esta Navidad San Nicolás pido un deseo Que les borres la envidia a esa bola de culeros One, two, three El vino yo les metí A que sí A sus jebas duro les di Luzcao maravilloso mientras voy llenando el plato Tú con las rodillas rojas de tanto pedir contrato Santa Claus, dímelo a un close El modo de proceder Estamos en la Blu-ray y ellos en la CD No saben cuánto chingamos y no lo podría creer Que ayer el gordo de rojo me dio carbón pa' comer Cáquese la boca muchachito irrespetuoso Que esta Navidad le va a tocar vernos monstruosos Cáquese el hocico muchachito impertinente Me robé el Ferrari pa' cruzar los continentes El Grinch está conmigo, dígame que encontrarnos Jojojojojojo me lo dijo Santa Claus De esta Navidad te veo mami, tú te ves más buena Y tengo hasta las doce para hacer tu noche buena Estrellas de Belén me sirven de Luminary Yo les canto la la la, prendemos la maquinaria Un, dos, tres, el vino yo les metí A, que, si, a sus jebas duro les di Yo sueno en la requinta, ustedes suenan de quinta Mejor paro de escribir que se me chorrea la tinta Me pina en tu lady, no digas que no dolió Ya gané un premio Nobel por tanto hacer el amor Lo que diga en mis jerarcas se regresa a tu comarca Apenas ves la fogata y al 911 tu marca Que caray, quieres llamar a tu mai Para que se hacen pendejos si ya saben la que hay A, 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 A Che, Che Nuevamente John Gabram Omar el jerarca La jerarquía Y ya lo saben Es carente y Niños malos vayan haciendo su carta Que aquí está, papá, que a ustedes los ensata Les van a hacer falta muchos lápices, muchas plumas para alcanzar este nivel Lo dijo Papá Noel